Teleragua dice presente en el festival más importante de Norteamérica del cine. Estamos en Toronto para llevarles a ustedes todas las incidencias durante 10 días de este Festival Internacional de Cine de Toronto, o como es conocido en sus siglas en inglés, el TIFF. Esta es la edición 40 de este festival que atrae más de 71 representantes de países que vienen a estrenar sus películas. Son 20 estrenos mundiales que estarán en esta edición del festival, así como 25 películas extranjeras. Por supuesto, Venezuela tiene su representación en Desde Allá, que en los próximos días estará haciendo su debut en este gran festival, pues ya viene a ser triunfadora en el Festival de Venecia. Muchísimas son las estrellas que van a desfilar por la alfombra roja. Usted verá cada detalle a través de Teleragua. Del 10 al 20 de septiembre, el Festival Internacional de Cine de Toronto, que usted disfruta a través de Teleragua. Bueno, yo pienso que siempre hay un aquí en realidad con lo que sientes en el corazón respecto a lo que tienes. Y pienso en cuanto a este personaje, que hay un sentido de dolor y que realmente no puede salir de eso. También hay todas esas expresiones que trata de sacar de los sentimientos que está sintiendo. Y pienso que rabia es uno de esos. Y también hay una expresión de que todo para él se derrumba y que lo lleva a un nuevo lugar. Take a journey through the onions of this guy, the onion layers of this guy, not the onions. Julia was a nice girl, a good person. Other than that, I don't think I knew who she really was. She always said I didn't pay attention. Well, when I read the script, this character was, there were just little moments and glimpses of her. And as we know, she suffers from an accident very early on. And so, what I was drawn to actually was that she's not, her story isn't told very fully. And I think that's actually true. Sometimes when somebody passes, you don't know so much about them. So, what I was drawn to mostly was the little we knew about her. She felt mysterious to me and exciting. And I just always wanted to work with Omar Khaled and Jake Gyllenhaal. So, it was a perfect meeting. I felt amazing. You know, it's such a talented group of people that came together to build this film. And to be a part of it is just, you know, really incredible. I don't think Phil liked me that much at first. I wasn't all that ambitious. Also, he told me once. I don't like you, Davis. Well, it's kind of always the script. And it's an unusual script. Really unusual. Giros extraños que no puedes anticipar. Y le agregas el rol de John Mark. Ha estado en los últimos dos años. No quería perderme eso. Y adoro trabajar con Jake. Hemos trabajado antes y esta es nuestra tercera vez juntos. Comencé a trabajar con Jake cuando él tenía 16 años en October Field of Sky. Y hace 7 o 8 años en un film llamado Jarhead. Y hace 7 o 8 años en un film llamado Jarhead. Y eso es por lo que estamos aquí y estamos felices. Y estamos emocionados. Es por lo que estamos aquí y felices. Mírenos las caras. Estamos emocionados. Y esta es una gran noche. Y que Demolition abra el aniversario 40. Es un filme tan especial. Es un lugar en el corazón. Como ningún otro filme es único. Es irreverente. Es gracioso. Es divertido. Es edgy. Y todavía está moviendo. El guión que hizo un trabajo asombroso. El guión que hizo un trabajo asombroso. ¿Qué estamos haciendo de nuevo? Están tomando mi maravillaje. Hay un amor entre yo y Julia. Solo no me cuidé de ella. ¿Vale? Están tomando mi maravillaje.